Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Los internos de 6 cárceles de los 41 recintos que hay en el país son los que más incurren en los delitos de alta tecnología, específicamente en el robo de identidad. Entre las que más se someten esos delitos son la cárcel de La Vega, luego le sigue la de Cotuí, la del Ceibo, la de Montecristi, la de Azua y la Victoria, que ocupa el último lugar. A pesar de abrigar la mayor población de reclusos, la información la ofreció el título de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, Iván Félix Vargas, quien señaló que debido a las tantas denuncias por usurpación de identidad de WhatsApp, iniciaron una serie de dirigencias de investigación que intruyó intervención de la cárcel de La Victoria, donde ocuparon unos 40 routers, funcionaban para obtener internet que le rentaba una señora. Esto implica que es una realidad que ha ido cambiando y que no es un secreto que el viejo modelo que aún funciona tiene ciertas debilidades. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.